Hola, buenas noches. ¿Me escuchas? ¿Me escuchan? Sí, sí. Adelante, adelante. Empezamos. Hola, Miguel. ¿Me escuchas? Sí, sí. ¿Me escuchamos? Sí, adelante, adelante. Ya estamos ya al aire. Ok. Buenas noches con todos. Tengo un tema, Miguelito, para que me ayudes con esto, con el audio, ¿sí? Buenas noches con todos. Gracias por participar el día de hoy. Gracias por estar el día acompañándonos en esta charla que vamos a ver gracias a la Cámara de Comercio de Lima, que nos ha podido juntar y poder darnos unos consejos que pueden concernir y puede ser de buen uso, sobre todo de buenas prácticas para las empresas, para las pymes peruanas que desean implementar o mejorar alguna campaña digital. Sí, lo que se requiere netamente es conocer qué herramientas la podemos tener a la mano para poder promover nuestros negocios en estos tiempos de cambio, en estos tiempos de uso de tecnología para promover nuestros negocios. Sí, ante todo, buenas noches con todos. Esta es mi presentación. El tema de hoy vamos a ver Emprendiendo una campaña digital. Bueno, ante todo, presentarme. Mi nombre es Jorge Polo, profesional en marketing, 15 años de experiencia trabajando en agencias de publicidad, investigación de mercado y ventas comerciales publicitarias. Gerencio ya hace, vamos a cumplir cinco años, la agencia de publicidad digital, Goldmar Perú, dedicada a lo que es el asesoramiento en temas de marketing digital para las empresas peruanas y extranjeras. Sí, me tuve la oportunidad ya también hace más de un promedio de cuatro años, poder trabajar directamente con el Instituto Peruano de Marketing, promoviendo los cursos de marketing digital. Justamente comenzamos con un salón y ahora ya tenemos varios salones y muchas especialidades en temas digitales que conlleva y eso nos dice, pues, cómo es la migración de lo digital, cómo el empresario, cómo los estudiantes quieren migrar o quieren conocer las herramientas que poco a poco nos van a ir ayudando y que ahora son totalmente necesarias para poder emprender o mejorar o crear ventas realmente ante un contexto como el que estamos viviendo. Sí, la oportunidad de poder haber ganado un premio de Google directamente en el 2014 por venta de publicidad, justamente de productos de Google, a las empresas peruanas, ¿no? Cuando estábamos en la migración, justamente de buscar nuevas oportunidades de medios de comunicación. Sí, expositor de la Cámara de Comercio de Lima a través de las, de ferias, a través de seminarios y ahora a través de, de, de webinars, a través de este seminario virtual para poder capacitar a empresarios peruanos sobre temas justamente de herramientas digitales. Y la oportunidad de poder tener dos mentorías o ser mentor de dos, de dos universidades muy conocidas que realmente aportan hacia la, hacia el estudiante al emprendimiento de nuevas, de nuevos tipos de negocios llamados startups, como el programa 1551 de la San Marcos y Espinado de la Universidad de San Marcos, ¿sí? Las gracias hacia ellos por haberme considerado como mentor y poder apoyar a tantos empresarios jóvenes y estudiantes que quieran entender realmente, conocer cómo funciona y cómo pueden emplear la parte comercial en las herramientas digitales, ¿correcto? Bueno, sin más preámbulo, nosotros el día de hoy vamos a iniciar con, con un tema que muchas veces lo confundimos, con una terminología realmente, que es el marketing digital versus la publicidad digital, ¿sí? Y nosotros siempre cuando queremos hacer o queremos promover un negocio o queremos promover un, 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 un producto, nosotros decimos vamos a hacerle publicidad, hay que promoverlo, hay que hacerle publicidad digital, ¿no? Y lo primero que pensamos a veces es agarrar, oye, hay que promoverlo por redes sociales, oye, hay que crearle, está una página web, pero no pensamos realmente que esto necesita una estrategia, así como cuando nosotros empleamos un área de marketing, a veces como empleamos la palabra marketing para, para, o la palabra marquetear un negocio, que no solamente es hacerle publicidad, ¿correcto? La palabra marketing conlleva el contexto de lo que es estrategia. Y cuando hablamos de estrategia, estamos hablando realmente de poder generar o conocer la empresa de lo que es, qué medios digitales voy a trabajar, cuál le va a ser el mensaje, con qué presupuesto voy a contar, en qué tiempo el cronograma lo voy a realizar, qué quiero lograr con esta campaña, cuántas ventas más, en qué tiempo, eso se le llama objetivo, ¿no? Un proceso de haber conocido, un benchmark, lo que llamamos de conocer el mercado, conocer un poco la competencia, conocer las webs, conocer las redes sociales, qué está haciendo la competencia, qué les está yendo muy bien, cuál es la estrategia que están utilizando, cada cuánto comunican mensajes en las redes sociales, cuál es el estilo que están yendo. Entonces yo me doy una idea de realmente, de poder saber por dónde tengo que pisar realmente, en los pasos que tengo que dar, hacia la construcción de mi mejor herramienta, o mi mejor cronograma de trabajo, para promover mi negocio. Por eso a eso le llamamos hacer marketing digital, ¿sí? Versus publicidad digital, que es netamente ya en la acción de promover el producto una vez que ya tienes establecido tu estrategia, ¿no? Ok, vamos a iniciar la promoción, voy a promocionarlo, quiero que el anuncio ya salga a ser impactado por mi mercado al cual quiero llegar, ¿sí? Llámese Facebook, llámese Instagram, llámese Google, llámese ahora también LinkedIn, ¿no? O Waze también que puedo hacer publicidad, tantas herramientas que pueden existir. Esa es escoger la herramienta realmente que nos pueda funcionar, eso es hacer publicidad digital, escoger el medio. Pero nosotros recomendamos siempre, antes de hacer eso, hacer un marketing digital. Si queremos llegar a un contexto de poder determinar cuál es el significado a través de un concepto más elaborado, bueno, la palabra marketing digital, marketing online, y marketing, mercadotecnia en internet, ¿no? Se refiere a la promoción de productos o servicios en internet. Mejor dicho, de una forma más concreta, estaríamos denominando bajo este concepto el conjunto de estrategias de marketing que podemos emplear, ¿no? A través de fidelizar, bueno, lo que es a través de qué plataforma lo podemos lograr, ¿no? Podemos conocer que una estrategia es manejar el marketing de contenidos, la optimización de un celular, ¿no? Del formato móvil de las páginas web, del posicionamiento de la web, de los mensajes de la narrativa visual, de las redes sociales y del marketing por mail, ¿no? Y mail marketing, conocido como eso. Todos esos herramientas que tenemos a la mano para poder crear una correcta estrategia, ¿sí? Pero para eso, como les mencionaba, tenemos que conocer bien el producto, tenemos que conocer bien el mercado y qué podemos recomendar para ese tipo de negocio. Es conocido en medios de comunicación, en medios de publicidad, existen tres niveles de publicidad, ¿no? O tres espacios de publicidad. La publicidad llamada ATL, que es la publicidad de medios más masivos, llámese radio, televisión, cable, revistas, ¿no? Buses, publicidad móvil, eso le llaman la publicidad ATL, ¿no? Y tenemos la otra publicidad que también muchos lo conocemos, que es la publicidad BTL, ¿no? Que son activaciones, eventos, activaciones en centros comerciales, telemarketing, marketing directo, ¿no? Esa es arriba de la línea, abajo de la línea y obviamente tenemos lo que va en medio de todo esto, que es la publicidad en la línea, que es llamada OTL, ¿no? Que es netamente la publicidad que corre en internet. Se dice que obviamente, y ya está demostrado que la publicidad masiva y la publicidad selectiva, como es la BTL, no funcionan correctamente en su máxima expresión, si no utilizan o lo comparten a través de redes sociales. Yo no puedo lograr un impacto de una marca si hago una publicidad por televisión y después la gente, cuando quiere saber más sobre ese producto, lo primero que va a hacer es ir a internet, a buscar tu página web, o a buscar tus redes, para informarse más de esa promoción. Entonces tiene que estar muy ligado el medio, comunicación masivo, hacia donde realmente la gente va a tomar una decisión, o va a poder tomar como una opción tu marca y tu producto. ¿Sí? Anteriormente se conocía que el proceso, el proceso para tomar una decisión, era primero ver un estímulo en un medio de comunicación, ya sea en televisión, medio de comunicación, un ejemplo. Después yo me tenía que ir hasta la tienda, ¿no? A la tienda con el vendedor para yo poder informarme sobre el producto, las características, compararlo con las del mercado y poder encontrar beneficio-precio en base a una explicación, ¿no? De poder haberme enterado. A veces visitaba una tienda, otra tienda, otra tienda y lo compraba, si es que no estaba tan rápido con la necesidad a la mano, si no lo compraba en el momento, apenas tomaba una decisión. Pero tenía que informarme en la tienda y luego obviamente tenía que compartirlo con mis contactos una vez que ya lo compraba, ya recomendaba el producto, si era bueno o no. Las cosas han cambiado, obviamente. Ahora existe lo que se llama el momento cero de la verdad. ¿Cuál es este momento cero? El momento cero justo ocurre donde ves en esta parte, vamos a poder utilizar, a ver, esta herramienta, Spotlight, para que lo podamos ver. Esta herramienta aquí, ¿ok? Este se le llama el momento cero de la verdad. Que es lo que hace, al ratito hemos visto la imagen, que era que yo veía un estímulo en algún medio de comunicación y sencillamente me iba a la tienda. Ahora no. Ahora, antes de irme a la tienda, lo que hacemos es tomar decisiones en internet. A eso se le llama el momento cero de la verdad. ¿Por qué tomamos decisiones en internet? ¿Por qué? Porque si te das cuenta, quieres comprar de repente un celular, quieres comprar un juego de sala, quieres comprar una pintura para tu casa, quieres comprar un juego de muebles, lo primero que haces antes de ir a una tienda es agarrar tu computadora, abrir páginas web, buscar en Google, a ver qué páginas hay, ¿verdad? Y en Google te van a comenzar a aparecer muchas marcas de acuerdo al producto que estás buscando. Muchas páginas web. Entonces, imagínate si tú eres la primera opción en Google de muebles de sala. Perfecto. Estás ahí, estás en la primera página, estás buscando y entran a tu página web y tu página web no se ve bien en celulares. ¿Verdad? Es lenta, no carga. O de repente entran y encuentran una foto antigua o una foto de internet o una foto que no se ve o la información es muy básica o de repente cuando ingreso a la página web quiero escribirles a través de un chat o a través de un formulario y sencillamente la empresa nunca me contestó. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos generando todo un tema de publicidad, todo un esfuerzo para que la gente ingrese a nuestra web y cuando ingresan a esa web sencillamente no compran. No compran, no les convence, no existe. Entonces, es ahí que nosotros antes de iniciar algún proceso de publicidad lo primero que tenemos que hacer es mejorar nuestras plataformas como si fuéramos el cliente. Tenemos que entrar a nuestra plataforma y mejorarlo tanto como para poder determinar y decidir que mi producto es bueno. ¿Sí? Que mi marca vende, que hay alguien detrás de un chat, que hay alguien detrás de un formulario para poder hacer la venta rápida, ¿no? O que tenga un catálogo muy rico de fotos, de videos, de información, o que la gente no tiene que dar más de dos, tres pasos para hacer una compra en internet. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que tener muy en cuenta porque ahora, y sobre todo que vivimos ahora en un mundo móvil donde la página web ya no necesariamente tiene que tener más de dos, tres párrafos, ¿no? Se tiene que tener la imagen, la descripción y a comprar. No necesitamos darle tanta información a menos que sea un producto técnico. La idea es ser más audiovisual y de una forma que le llamamos lo que llama la experiencia del usuario en la página web, darle la mayor facilidad y sea lo más rápido el proceso de venta. Una tienda limpia, una tienda grande, con productos ordenaditos, con alguien que te atienda rápidamente y una caja al costado listo para poder comprar. ¿Sí? De esa forma. Así como lo visualizamos en la parte física, así tenemos que visualizarlo en la parte, en la parte de internet. Es por eso que cuando la gente o hacemos los gastos que hacemos para publicidad, cuando ingresen a nuestra página web, eso es lo que tienen que encontrar. Eso es lo que tienen que encontrar, la facilidad de encontrar un sitio que me venda, que sea ágil y que yo pueda acceder. Lo podemos notar en el siguiente cuadro, ¿no? En el siguiente cuadro podemos ver varios ejemplos de cómo una persona está tomando decisiones antes de ir a una tienda. Es más, ya no necesitan ir a la tienda, ahora lo compra por internet, ¿correcto? Entonces, de repente, vamos a ver el ejemplo tres, que es un estudiante, por ejemplo, un estudiante, bueno, en un café, buscando calificaciones y comentarios de usuarios sobre hoteles económicos en Barcelona porque pensaba hacer una maestría en Barcelona, pero está en un Starbucks acá en una oficina, está en tu casa y está revisando realmente cuáles son las mejores opciones. O de repente, alguien que quiere comprar unos cartuchos, quiere comprar recarga para celulares o, perdón, quiere comprar este, ¿cómo se llama? Las tintas para las impresoras. Yo no necesito ir a una tienda, puedo encontrarlos en internet, lo compro y hasta tengo el delivery que me lo trae a la casa. Es por eso que es tan importante que la tienda venda desde que ingrese. Ya sea que tengo una web e-commerce o ya sea que tengo una web en catálogo o un chat al costadito listo para que alguien te atienda. Tiene que estar ágil. Bueno, esto es una presentación que realmente se hizo pensando en cómo es el consumidor actual, ¿no? Qué es lo que estábamos viviendo en los últimos años, cómo se ha ido cambiando. Obviamente, estamos en un proceso fuera de lo normal, ¿no? Que realmente ha sido un acelerador realmente para negocios de internet, ¿no? Es más, mucha gente que tenía su negocio físico ahorita está pensando cómo pasarlo a internet rápidamente. Las ventas de e-commerce, de web e-commerce han aumentado porque ya saben que si la gente no va a ir a tu tienda, por lo menos podemos hacer el servicio de delivery, pero para eso tiene que tomar una buena decisión en la página web. Entonces, todo ese proceso ya lo estamos viviendo ahorita. Pero el consumidor actual realmente era el que paraba conectado todo el día. Era que de repente iba a un centro comercial y creo que cuando íbamos a un centro comercial todo el mundo veía a una persona conectada, ¿no? No había más del, había un 80% de personas que tenían un celular en la mano o por lo menos en alguna red social. Algunos estaban en Facebook, en Instagram, en Google, en LinkedIn, en Twitter, en varias redes sociales, pero siempre estamos conectados. Imagínense ahora que paramos, tenemos más tiempo de conexión porque ahora es súper necesario, ya no es parte de mi trabajo, ahora es mi trabajo estar conectado, ahora es parte de mis estudios estar conectado, que tenemos ya nuestra vida, nuestra comunicación con la sociedad está partiendo en un área digital, estamos en un ambiente digital donde tenemos que de alguna forma aprovechar esa masa que se ha vuelto a lo digital para poder ofrecer nuestros servicios. Este es un ejemplo que habíamos puesto hace poco, bueno, es un ejemplo de algunas fotos de cómo ha ido cambiando la evolución del uso de tecnología, ¿no? Esta foto es una foto que es en el mismo lugar, en la misma situación, ¿no? Salvo los años, miren, 2005, 2013 y ahora imagínense 2020 cómo ha cambiado. Es la foto es de cuando salió elegido el Papa Benedicto en el 2005 y después en el 2013 el Papa Francisco, ¿no? Cómo las personas todo lo que viven, las experiencias, conciertos, comidas, reuniones, todo, tenemos el celular para compartirlo. Entonces, estamos en un ambiente donde compartimos nuestras experiencias, lo que vivimos y es por eso que es muy importante que la experiencia que viva la persona, el público, el potencial cliente dentro de nuestros portales, dentro de nuestras tiendas sea la óptima para que esta sea compartida. Aquí, de repente, todavía no se ve mucho pero en otros países era muy necesario la reputación, es muy necesario la reputación de muchos lugares, ¿no? Hasta te piden, por favor, habla bien, ponme buen puntaje en mi restaurante, ¿no? Con eso me ayudas bastante, con eso la gente habla más, con eso la gente mayor lo comparte. Bueno, no sé ustedes pero a veces algunos tenemos algunos amigos también que cuando uno va a un restaurante no llega ni el mesero y ya teníamos 10 fotos, ¿no? O sea, ya habíamos compartido 10 fotos con los amigos, además llegó al mesero con la foto con el mesero, también lo tomábamos. Entonces, sí, porque la gente comparte más, está ahí, o sea, les gusta mostrar realmente los momentos cuando es algo que les gusta compartir, ¿no? Y eso es lo bueno, hay que aprovechar esos momentos. Pero bueno, dentro de internet tenemos muchas herramientas para poder vender, ¿sí? herramientas de forma gratuita y herramientas de forma pagada. Estas herramientas, antes de poder utilizarla, primero tenemos que conocer cuáles son los tipos de compradores que existen, ¿no? Los compradores, cuál es el proceso de una toma de decisión. El primer proceso es que el comprador que sencillamente se va a la tienda, ¿no? Que iba a la tienda y que en la tienda o en el centro comercial recién buscaba qué es lo que quería, buscaba tiendas, buscaba productos, buscaba modelos y lo compra. O sea, no necesitó realmente en el momento de una toma de decisión poder buscar o tener una idea de algún modelo en especial de catálogo o de producto, ¿no? Ese es el que se manejaba por muchos años. Este es el tipo de comprador que tomaba la decisión en las tiendas. Ahora, ¿qué pasa? Aparte de este tipo de comprador, tenemos el segundo comprador que es el que investiga antes de ir a la tienda, ¿sí? Es el que investigaba en internet o de los zapatos, muebles, ropa, este, electrodomésticos, ¿sí? El que tomaba una decisión en internet, del que hemos visto hace ratito el ejemplo, y después ya se iba a la tienda a verificar que todo lo que había visto en internet era lo que quería y lo compra, ¿no? Lo adquiere y se lo lleva a su casa. O sea, hay un proceso de toma de decisiones en internet, pero la venta se realiza en la misma tienda, en la tienda física. Eso es lo que, este es el segundo, ya estamos en la transformación del consumidor, pero justamente tenemos el tercero, que es el que, donde estamos viviendo, el que está creciendo tan rápidamente, justamente aquí en la Cámara de Comercio hace poco fue el año pasado y este año ya se iba a poder dar el Cyber Day nuevamente, ¿no? donde vimos un crecimiento exponencial de compras por internet, el acceso, ya no existe tanto que el que tiene miedo en comprar por internet, ¿no? Solo lo único que tenemos que tener cuidado es a quién le compramos por internet, o sea, verificar que las páginas web realmente sean de confianza, ¿no? Sean de confianza, sean que tengan un proceso de conocimiento, ¿no? De branding, que lo hayamos conocido, nos hayan recomendado. Pero sí, efectivamente, la gente está tomando decisiones por internet porque también aprovechan las marcas para poder incentivar esto en reducir los precios, ¿no? De los productos que se venden por internet. Obviamente me conviene porque tiene un costo logístico mucho menor que una tienda física, ¿no? Una tienda alquiler, imagínate, todos los papeles que podíamos tener para tener una tienda abierta, venda o no venda, ¿no? En cambio, acá en internet tenemos un costo fijo de poder crear la página web y tenemos un constante de promoverlo, pero es un negocio online. Obviamente, tengo que certificarme correctamente con mis operadores logísticos que es el de entrega, ¿no? Que todo se conforme porque el producto no es que ya me pagaron y ya vendí, no, el producto hasta que se entrega, la forma que se entrega, la rapidez que se entrega, hace que este señor pues tenga que, podemos considerarlo también parte de nuestros clientes, pero tenemos que continuar con una estrategia llamada la post-venta, ¿no? Incentivarlo para que me siga comprando. Ya me conoce, ya me puede recomendar o me puede volver a comprar. Entonces, este es el tercer comprador en el cual estamos entrando, en el cual ya tenemos que dirigirnos, en el cual existe y compra cada vez más. Estas son las estadísticas que nos dieron a mitad del año, del año pasado. Este es un Perú urbano. De un proceso, eso es unas estadísticas de mayor compra online, ¿no? Que existe acá en Perú, ¿no? De acuerdo a los rubros que podemos manejar. De acuerdo a tu marca, a tu rubro, creo que lo puedes, lo puedes, puedes tener una idea del crecimiento, ¿no? Que se está dando en compras online de acuerdo a tu marca, ¿no? Si soy calzado, estoy entre los más altos de venta por online, juguetes, electrodomésticos, celulares, belleza, entradas al cine, ¿no? ¿Cómo has crecido? Ya no quiero hacer las colas. Acuérdense, acuérdense que lo que más te va a funcionar en internet, negocio, que más te va a rendir es que te ahorra tiempo, ¿no? El que me ahorra no hacer colas, el que me ahorra tiempo, el que no me hace ir a ciertos lugares. Acuérdense que antes cuando te lo llevabas a un producto, tenías que ir a un producto y tenías que agarrar el carro, el bus, la moto, como te querías, tenías que ir hasta un lugar y después venir de nuevo, ¿no? Y regresar. De repente perdías una hora, hora y media en poder hacer eso. Ahora no, ahora la gente llama un globo, llamaba un rapid y sencillamente en cuestiones a veces de menos de media hora o a veces de media hora, el producto lo tenías en la puerta de tu casa con un costo muy barato. Entonces, todos los productos, por eso es consumible, porque te está ahorrando tiempo. Te ahorra tiempo, te ahorra, y el tiempo, muchos lo saben, es mucho dinero, ¿no? En muchos casos. Bueno, dentro de las plataformas de páginas web que existen en el mercado, tenemos las páginas web, llámese de catálogo, ¿no? Unas webs de información, unas webs que solo, no vendo por internet, pero te muestro el catálogo y tengo de repente un chat incrustado en la página web donde yo te puedo atender, ¿no? Esto es una web clásica, una web empresarial, ¿no? Y tenemos las webs que sí son para venta online, ¿no? Como en el caso de Linio, ¿no? Que te da no solo la venta online. Acuérdense que una cosa es la venta online y otra cosa es la pasarela de Pados. La pasarela de Pados es parte de la venta online, pero no necesariamente es solo comprar con tarjeta. Yo puedo tener una web, perdón, que vendo por internet, pero puedo hacer pago contra entrega a través de un POS en la mano, así como cuando nos llevaban la pizza, ¿no? ¿Se acuerdan? Y venía el motorizado y traía su POS y uno pasaba la tarjeta, ¿verdad? Eso es una, la venta se ha realizado online, pero la forma de pago es totalmente diferente. Tenemos el pago POS, tenemos el pago a través de las tarjetas de crédito, débito, la tarjeta regalo, tenemos los links ahora del Yape, ¿verdad? De Luquita, ¿no? Para el depósito en cuenta o la transferencia bancaria. Hay muchas formas de poder cerrar la venta para un cliente. La cosa es que tome la decisión en internet. Esa es la venta online. ¿Sí? Bueno, también tenemos las webs que son como Urbaña, que son netamente webs de buscadores, ¿no? Como la que era Urbaña, como lo que es Páginas Amarías, como lo que es este, Google es una web, un buscador, ¿no? También. A ver, y nosotros, si nosotros quisiéramos entrar, oye, ¿saben qué? Sí, ya me convencieron, de verdad, quiero ingresar al mundo a tener un negocio por internet. Es más, quiero trasladar a mi tienda física a vender por internet porque sé que esto es lo que ahora, en adelante, me va a generar ingresos a corto tiempo, pero quiero ingresar, quiero comprar, pero no sé, a veces muchas plataformas que existen, ¿no? ¿Cómo funciona esta de la compra online? ¿Qué tiene que tener una página web online para poder vender? Lo primero que tiene que tener es considerar que es una, la gente tiene que tomar la decisión en tu tienda, por lo cual, tengo que dar la opción, tiene que tener una web, un carrito de compra, ¿no? Tiene que tener un, un usuario, un intranet donde la gente quede registrado su usuario, tiene, en la página adelante, tiene que tener esa vitrina, ¿no? De la principal promoción que la gente pueda acceder para hacer la compra rápidamente, este, tienes que tener la pasarela de pago, ¿no? Incrustada, es una web con pasarela de pago, si quieres pagar con Visa, Mastercard, Diners, aquí en Perú tenemos una plataforma llamada Kulki, ¿no? Que es una pasarela de pago que acepta todas las tarjetas de crédito y débito de Mastercard, de Diners, de Visa, ¿no? De Visa también y esta se incrusta en la página web para que la gente pueda hacer el pago, ¿no? De acuerdo a la página que quieras poner. Dentro de las webs, nosotros tenemos, si quiero hacer mi propia página web, tengo plataformas que son administrables, que son Responsi, Responsi se le llama cuando se adapta a la versión móvil, llámese celulares, llámese tablets, ¿no? Que es obligado que una página se adapte a estos formatos móviles. Tenemos las plataformas de diseño gráfico que son WordPress, Drupal y Joomla, la más conocida y la más amigable es WordPress, la que más se utiliza acá en Perú. Y tenemos las webs alquiladas que son webs que te alquilan por un pago mensual la página web. Quiere decir que yo no necesito desembolsar de repente los 500,000, 2,000, 3,000, 4,000 soles que me puede haber costado una página web. No, sino que, ¿sabes qué? Yo quiero iniciar mi página web, pero no tengo ahorita un pago mensual, así que quiero iniciar con una plataforma que me permita poder vender o me permita tener mi página web, pero te lo alquilan de una forma mensual. Llámese que lo pago 50 soles mensuales, 100 soles mensuales, y así voy pagando, de acuerdo. Y el día que no quisiera continuar con la página web, sencillamente le digo que ya no voy a continuar y dejo de pagarla. No, ese es pro y contra, habría que ver. Yo siempre recomiendo, si quieres comenzar y no tienes mucho efectivo, no tienes muchos fondos, de repente con una web alquilada, hasta que tengas el fondo. Pero al final, dentro del caso, si así sea 100 soles, al cabo de un año te has pagado 1,200 soles y no sigue siendo tuya. ¿Correcto? Por lo cual, a otro año vas a volver a pagar otros 1,200 soles no siendo tuya. En cambio, si mandas hacer una página en WordPress, de repente con un diseñador, lo único que tienes que pagar anualmente es el hosting y el dominio que lo tienes que renovar. Todos los que tienen webs renovan hosting y dominio anualmente. Pero la página web es un diseño. Ya lo tienes estructurado, ya es un solo pago y no tienes que pagarlo más. ¿Correcto? Esa es la diferencia entre una web alquilada y una propia. Los pasos para comprar es, por ejemplo, yo entro a la página web, escojo un producto, entro al catálogo de producto de una tienda e-commerce, escojo un producto que deseo, me salen las especificaciones técnicas, si tiene una promoción directamente, tiene algún comentario de la página web, si tiene algún detalle o característica principal, si tengo la disponibilidad de envío a domicilio, si tengo la opción de retiro en tienda, depende del negocio, no es obligatorio cualquiera de las dos, es una opción de negocio, es una característica del negocio. Y después, ingreso a la bolsa, que está en la parte de acá, y al ingreso a la bolsa, ya tengo la opción de poder registrar mi dato. Ok, ya decidí que quiero este producto, ya sé cuánto me cuesta, entonces la marca, la página web me pide mis datos, quién eres, dónde quieres que te lleve, si quieres factura, tu dirección, tu teléfono para cualquier contacto, ¿no? Previa especificación. Acuérdense que las páginas web de venta e-commerce, normalmente, como ya saben que no hay alguien intermediario de por medio, normalmente en la parte de abajo de la web están todas las políticas de compra, ¿no? Las políticas de devolución, las políticas de entrega, las políticas de privacidad de datos, y las preguntas y respuestas, ¿no? Una vez que, ¿qué pasa si lo compré y no me llegó al otro día? ¿En cuánto tiempo me lo devuelven? ¿En cuánto tiempo lo recibo? ¿Cuál es el horario de atención? ¿Cuál es el horario de entrega? Todo tiene que ser especificado, hasta el libro de reclamaciones en la parte de abajo si es que tengo algún reclamo, porque esta es una tienda online. Entonces, yo no necesito mayor dato que sencillamente las políticas y eso es obligado que tenga que tener las políticas para poder, por eso al momento de hacer una compra de una página web, léete las políticas, porque no vaya a ser que en la bajito y chiquitito te digan las políticas, cada vez que tú compras te lo entregamos al mes. Oye, pero yo no lo leí acá. Bueno, abajo está, las políticas están, pero hay que leerlo, hay que revisarlo. Las políticas de entrega, la política de evolución, en este caso hay un problema porque el producto me vino roto, no era el producto que yo esperaba, ¿qué tengo, qué pasos tengo que hacer para que me lo entreguen correctamente? ¿Sí? Esos son los datos que tenemos que tener. Y una vez que llenes tus datos, obviamente, ya en las opciones de despacho que me permite esta página web, si quiero hago a mi cilio o quiero ir a qué tienda quiero recogerlo y el medio de pago, ¿no? La forma de pago, ¿con qué tipo de tarjeta quiero comprarla? Una vez que ya compro la tarjeta, tengo el resumen en mi orden y lo paso a comprar. ¿Sí? Este es un proceso de una tienda online. Justamente acá entramos a esta parte que me parece muy buena, una buena iniciativa de Visa, que era Visa, que era la pasarela de pagos que ahora se llama Newbis, ¿no? Y que tiene la opción y que recibe, ya no solo Visa, sino Visa, Master, Cardinals, todas las, así como si fuera un Kulki. Decía, oye, ¿cómo hago para que las empresas consuman más el servicio de pasarela de pagos si las webs e-commerce las vendes muy caras, ¿no? O de repente el proveedor todavía no las quiere bajar el precio, no sé. Tantos peros, pero la idea es aprovechar que la gente utilice o compre páginas e-commerce de bajo costo o como hemos hablado hace un ratito que sean alquiladas. Como son alquiladas, entonces juntamos, alquilemos webs de e-commerce para que la gente pueda comprar y agregamos nuestra pasarela de pagos para que trabajen con nosotros a un costo de comisión por cada venta. ¿Sí? Entonces hay planes que te pueden mudar y justo lanzan este producto llamado tuvitrina.com, se los voy a pasar para que lo puedan ver, es un veíto corto, no está en internet, está en la presentación, así que no se va a cortar. No. Perdón, un ratito, creo que se ha... se ha cerrado, un ratito, por favor. y... que se ha cerrado. No sé si lo podemos ver aquí. Vamos a escucharlo. Vamos a ver. Perdón por la falla técnica. Es un tema aquí de volumen que lo estamos manejando. Ok. Bienvenidos a mi empresa. Bueno, a mi casa. Bueno, a mi sala. Así es. Yo como muchos de ustedes, como un seno nervioso en la sala de mi casa. Y francamente, no me he oído ni nada malo. Hablo un chateo con mis clientes con Facebook y WhatsApp para poder tomar sus pedidos, aunque a veces se me hace algo difícil. Tampoco cuento con un gran almacén para poder guardar mis productos, pero me las ingenio como puedo. Y para hacer las entregas de mis pedidos de manera puntual y cumplida, yo mismo soy. Quiero comenzar a vender más y que mi negocio sea más conocido. Y para eso, encontré TuVitrina.com, una solución de Visanet. TuVitrina.com es una nueva plataforma en donde podrás crear la tienda virtual de tu negocio de manera muy fácil, sin necesidad de tener conocimientos técnicos. Aquí podrás diseñar y personalizar tu tienda con diferentes plantillas, agregar todos tus productos, crear promociones y descuentos, organizar tus envíos y tener el control total de tu negocio. Además, podrás recibir pagos con tarjetas Visa y tendrás el apoyo en línea de expertos todo el tiempo. Y lo mejor de todo es que podrás vender por internet los 365 días del año, sin importar la hora o el lugar en donde estés. Empieza hoy mismo a crear tu tienda virtual en TuVitrina.com y llévate 14 días gratis. Ok, así como TuVitrina.com, este es el producto que le estamos mencionando, tienes el costo de 49 soles mensuales poder acceder a una plataforma online para comenzar a iniciar tu negocio. ¿Sí? Nadie te dice que no puedas tener la página web como tú deseas. Sí, pero si deseas iniciar, esta es una gran oportunidad. Puedo ir pagando 49, 49, 49 soles hasta que el negocio arranque, funcione, me vaya muy bien, como tal como lo había planificado, de repente puedo ir ahorrando para después tener un propio diseño de tu propia página de e-commerce, ¿no? Al igual que TuVitrina.com, también salió una versión peruana que se llama Mitienda.p. Vamos a conocer. ¡Suscríbete al canal! Ok, entonces aquí podemos haber visto dos plataformas que nos ayudan bastante a iniciar un negocio online a través de una plataforma web, ¿no? Acuérdense que lo que se posiciona en Google es las páginas web, ¿no? Si yo busco algo en Google, lo primero que me sale es la página web de una empresa. A menos que no tenga web y por default me salga, si pongo el nombre de una página, me salga el resultado de Facebook y Instagram, ¿no? De repente. Pero si yo busco vidrerías, por decirles, ¿no? Vidrerías en Villa El Salvador, los que tengan páginas web van a salir en su primer resultado, ¿no? Los negocios van a salir así. Entonces, lo que se posiciona en Google es la página web, ¿correcto? Y todo depende de poder decidir o tomar una decisión de cuál es lo mejor. Si me compro una página web o una fanpage, va a depender mucho del producto que tú vengas y el público o cómo te busque tu público, ¿no? Correcto. Si yo, por ejemplo, vendo maquinaria para la construcción, vendo, este... Soy una vidrería, justo como estamos hablando. Yo dudo mucho que alguien entre a Facebook y alguien ponga en el buscador maquinaria para la construcción, ¿no? Porque el que está buscando, está buscando una empresa y está buscando un portal, está buscando una página web. Entonces, si mi público me busca por web, lo primero que tengo que tener, o por Google, lo que tengo que tener es mi página web. Así de sencillo. Justamente, también tenemos esta plataforma WITS, que es una plataforma internacional. Algunos lo habrán podido haber visto en muchos anuncios de YouTube. Este es un portal WITS donde yo puedo realizar la página web. Son plantillas, puedo ingresar, desarrollarla. Es como un PowerPoint con muchas funcionalidades. Y además, puedo terminar de diseñar la página web y si me gusta, la puedo lanzar al aire. Ojo, la puedo lanzar, pero con un dominio rarito, ¿no? Que llega a WITS. Ahora, si yo quiero que esa plantilla, ese diseño web que yo he realizado esté con el nombre, con mi dominio, ¿no? Con mi marca. Tengo que pagar un costo mínimo, creo que está ahorita entre 400 y 450 soles al año, a esa plataforma que son plantillas, para que me dé el acceso y pueda yo meter mi dominio y pueda manejarse con mi dominio en esta página. Claro, no son plantillas súper desarrolladas, pero por lo menos tienen un buen concepto, se pueden optimizar. Puedo diseñar particularmente también la parte móvil. Así que me va a ayudar mucho, ¿no? O sea, estamos hablando de 450 soles, si quiero iniciar, por lo menos tengo una gran opción. O, si no, tengo la opción de haber trabajado con las marcas que hemos conversado hace un ratito, que se llaman WordPress Joomla, ¿no? Pero necesitamos trabajar con un diseñador que nos los diseñe, ¿no? Ahora, si yo mi negocio no va por webs realmente, pero quiero vender a través de redes sociales y WhatsApp, quiero vender a través, quiero online, ¿no? Ya no es el que yo tengo que irme a un lugar y recibir la plata, o de repente quiero que me pague antes de poder yo entregarlo, pero ¿cómo puedo hacer si no tengo una página web? Porque la página web tiene la pasarela de pago. Lo que tengo aquí es un nuevo producto también de Visa que se llama PagoLink. PagoLink es un producto en el cual yo me registro, hago un pago mensual de 20 soles, creo que es la membresía, y lo que hace es sencillamente que tú le puedes mandar un link a través de WhatsApp, a través de Facebook, a la persona que quiera comprar, y con ese link entran a tu portal, a un portal creado de Visa con tu nombre, donde puedan ingresar sus datos de tarjeta. O sea, no necesitas la página web para que la gente pague con tarjeta de crédito o débito. Sencillamente entra a PagoLink y lo puede hacer uso de la herramienta de pago. Acá vamos a ver un videíto corto también. La tarjeta se vende a través de PagoLink. La net PagoLink es la plataforma que te permite gestionar tu negocio, creando links para vender por internet y todas tus redes sociales sin tener una página web. Vanessa viaja todos los meses al extranjero y trae zapatos para vender. Después de ofrecer y vender todos los productos, ella tenía que ir a cobrar personalmente o revisar su cuenta para ver los depósitos de sus clientes. Eso hacía más extenso su trabajo. Pero ahora con PagoLink, Vanessa ahorra tiempo y cierra sus ventas más rápido. ¿Cómo funciona? Fácil. Cada vez que Vanessa quiere cobrar, ingresa a la plataforma de PagoLink. Desde donde esté, crea su link personalizado y se lo manda a sus clientes a través de e-mail, WhatsApp, SMS o cualquier red social. Ahora Vanessa lleva el control de su negocio. Hace seguimiento a sus ventas y stock desde la plataforma de PagoLink. Así como Vanessa, el Hotel Amaro ofrece descuentos especiales a los clientes que pagan por adelantado a través de PagoLink. Y la pastelería Dulces Antojos asegura sus ventas haciendo que sus clientes paguen desde cualquier lugar. Tú también puedes hacer crecer tus ventas online con PagoLink. Para más soluciones, consulta con nosotros. Visanet. Este producto, como bien dicen, es un link donde la gente que tenga algún negocio, que trabaje a través de WhatsApp o a través de Facebook, de la fanpage, que tiene la opción ahora la fanpage de poder tener un catálogo, una tienda, donde puedes ordenar por productos como un catálogo. Ahí puedes agregarle el link. Si es que alguien quiere comprar directamente, PagoLink para que ingrese el pago. O sea, más herramientas para el pago. Sí. Ahora después de esto también salió YAPE, salió este Luquita, que también nos puede ayudar para hacer las compras vía online, ¿no? A los que quieran desear pagar el producto. Quiere decir que tenemos mayores facilidades. Por lo cual, si ya está la facilidad de pago, lo único que tenemos que hacer es crear una buena plataforma, ¿no? De venta. ¿Ok? Redes sociales. ¿Cómo llegar a un nuevo público? Nosotros sabemos que la red social, acá, rey, entre comillas, es Facebook, ¿no? A través de la fanpage, donde podemos transmitir o podemos subir nuestras empresas. Pero aún tenemos una red creciente, muy rápidamente, de un público joven, que es la red de Instagram. Y tenemos una red también muy creciente, que es LinkedIn a nivel empresarial. Cada uno tiene diferentes formas de poder segmentar, tiene formas de llegar, utiliza diferentes formas de formatos de imagen. Pero la idea es poder escoger cuál es el mejor o cuál me va a servir más a mi empresa para poder vender más rápido o mejor, ¿no? Porque cada uno tiene un público diferente. Tenemos el WhatsApp, ¿no? Ahora con el WhatsApp Business, que nosotros podemos hacer lo que se tenga un chat predeterminado, podemos hacer listas, podemos enviar constantemente a un público cliente que esté suscrito previamente, ¿no? Pero para eso podemos, tenemos que diferenciar cuál es la mejor plataforma, cuál es el que, tiene mi segmento, el que voy a llegar directamente. Si tengo, si mis productos son público joven, entre 15 y 20 años, yo realmente tendría que usar Instagram directamente, ¿no? Si es un público mayor, de repente 25, de 40 años, Facebook es la red que voy a llegar a la mayoría. ¿Puedo combinar ambos? Claro que sí, cada uno con un mensaje especial. Acuérdense que Instagram trabaja mucho la parte de imagen, Facebook es más analítico, más para poder tener una idea, ¿no? Si quiero promocionar un restaurante, en Facebook pongo mi tienda, la foto de mi tienda, de mi, de mi, del comedor, de la cocina, mientras que en Instagram de repente pongo la gente disfrutando de la comida, bebiendo un trago en la barra, no sé, en los momentos, acuérdense, ¿sí? Entonces Instagram es más creativo, más de vivencia, mientras que de repente salgo más a la vena, más a lo real, a apuntar, oye, mira todo lo que tengo, este es mi variedad de lo que tengo, y vente porque soy bueno, ¿no? El otro, acá la vas a pasar muy bien. Y ahí están un poquitito las características de cada uno, ¿no? Luego tenemos, bueno, Instagram también, perdón, perdón, tenemos LinkedIn y tenemos WhatsApp, ¿no? LinkedIn es una red empresarial, tiene una forma de inversión mínima de 10 dólares diario, por ejemplo, para hacer publicidad, pero el público lo puedo cementar, a diferencia de Facebook, Instagram, que lo puedo cementar por edad, ubicación geográfica, e intereses. Acá en LinkedIn lo puedo cementar por tamaño de empresa, por puesto de trabajo, por, a ver, ¿qué le ponemos aquí? Por puesto de trabajo, tenemos por ubicación geográfica, obviamente, también, ¿no? por varias opciones en temas empresariales. Es una red muy, muy más cara, es la más cara que los otros, pero, bueno, va de acuerdo a qué producto quiero promocionar por ahí. Bueno, y WhatsApp es una, una, es una red, este, netamente gratuita, ¿no? Donde podemos llegar a otro tipo de público, más que todo a clientes, que le podemos estar constantemente mandando, mandando información, mandando información, ¿sí? Vamos a poner acá, sí, a ver un ratito, herramientas de diseño, bueno, una vez que ya tenemos de repente poder determinar, qué plataforma podemos utilizar, o qué red social vamos a manejar, también podemos tener herramientas, ¿no? A veces, lo ideal sería contar con un diseñador, porque él nos va a dar todo su know-how, su, 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 expertise, de cómo diseñar algo, cómo mejorar el branding, ¿no? A veces nos puede dejar una línea gráfica, y de repente nosotros podemos continuarlo, si es que no tuviésemos plataforma de diseño. Normalmente, pues, un diseñador trabaja con Illustrator, o con Photoshop, para poder diseñar, hacerlo muy, muy profesional los trabajos, pero también tenemos una herramienta que nos puede ayudar o salvar en esos momentos que no contamos con el diseñador, que es la herramienta de Canva, ¿no? Canva es una herramienta gratuita, mayormente, puedes acceder de forma gratuita, salvo que tiene imágenes, tiene una gran base de imágenes gratuitas, y tiene algunas que son más especializadas, que sí tienen un costo mínimo de un dólar, por decirlo, si quieren adquirir una fotografía más trabajada. Pero, lo bueno de Canva es que podemos hacer, ya bien establecido, los tamaños para diseños de post, de Facebook, de Instagram, collage, diseñar logos, diseñar flyers, diseñar, brochures, trípticos, posters, ya viene establecido los tamaños, solo reemplazamos las imágenes y el contenido. Uno tiene que escoger cuál es lo que quiere hacer, qué tipo de modelo, y ya están los tamaños listos para descargártelo totalmente gratuito y subirlo a tu red social, por ejemplo, ¿sí? No necesitas más allá que solo escoger cuál es lo que quieres tener, escoges el modelo, y puedes ir diseñando así como si fuera un PowerPoint, vas cambiando el texto, vas reemplazando la foto, cambias los colores de fondo, y lo puedes descargar. Acá tenemos la opción, si se dan cuenta, vamos a utilizar el lapicito. Acá tenemos la opción de fotos, tenemos la opción de elementos, de agregarle texto, de agregarle videos, de agregarle fondo. de repente subir una foto propia, no quiero usar las fotos que me están dando ellos, sino una foto mía, de mi logo, de mi imagen, y puedo yo subir la foto aquí, y la puedo poner dentro del post, o dentro del producto, donde yo pueda subirlo, y pueda compartirlo. Ya está a medidas, ¿no? No tengo que trabajar más, porque a veces tú sabes que cada red social tiene unas medidas especiales para que tu anuncio funcione. ¿Sí? Así que se los recomiendo esta herramienta para poder diseñar, y también tienen una herramienta gratuita que se llama Freemake, para los que quieran editar videos, ¿no? Videos, oye, sabes que quiero hacer un videíto bonito, pero no tengo un editor, Freemake es una buena herramienta, también que tiene la versión free, o la versión pago, para cualquiera que pueda usar. También tenemos la herramienta IMG Flip, IMG Flip, bueno, a esto les gusta mucho, porque tiene la opción para crear memes, para crear GIF, para crear videos GIF, ¿no? Esos videos que se repiten constantemente cada 10 segundos, esos videos GIF, también los podemos usar. IMG Flip es una herramienta gratuita, y nos da plantillas igualmente, de forma amplia, tiene un gran stock, un gran álbum, y podemos usarla, y también es de descargo, pueden descargarlo de forma gratuita, sin ningún costo. Esta es una herramienta también de diseño, ¿no? Acá podemos ver, acá están, bueno, esta es una herramienta de GIF, un GIF, o podemos usar un meme, ¿no? Y ponerle el texto, y sobreponerlo encima de la imagen, cualquier texto que queramos agregar, y lo descargamos. Ahora, una vez que tengamos los diseños, ya tenemos las plataformas, ya tenemos todo el plan, ahora necesito determinar cuál es la mejor, cómo puedo armar un plan de negocios. Pero el plan de negocios, todo va a depender de qué requiera el negocio, o la empresa. Si se dan cuenta, acá tenemos, a un ejemplo de una empresa 1, que sencillamente, solo necesita como estrategia, de poder haber evaluado su negocio, rediseñar la web, realizarle el SEO, que es la optimización de la página web, tengan presente eso, porque muchos negocios, solo tienen una página web, y no se han dado cuenta, que su página web, está en la página 10, o en Google, en su rubro, y oye, pero hay una opción, que se llama hacerle SEO, hacerle optimizarla, que hace que su página web, avance de forma orgánica, y se posiciona en el primer lugar de Google, ¿no? Entonces, oye, ¿cómo hay que hacer? Hay que hacerle SEO, hay que optimizar tu página web, hay muchos códigos, que de repente tienen error, o le falta contenido, o tus imágenes no tienen nombre, o de repente no se ven bien en celulares, todo eso hay que arreglarle a la página web, ¿no? Entonces, hay unos que quieren rediseñar la web, hacerle SEO, hacerle rediseño, y sencillamente, con una campaña de Google AdWords, que son anuncios en Google, podemos funcionar una estrategia. Hay otros que tienen otro, otro tipo de requerimiento, ¿no? Hacerle SEO, Google AdWords, una fanpage, anuncios en Facebook, anuncios en Instagram, anuncios en YouTube, promocionar videos en YouTube, ese es otro tipo de negocio. Ahí hay otros también, que necesitan rediseñar toda una imagen, un branding, o crear un personaje a la marca, crear una historia en redes, ¿no? Retelling, ¿no? Sí, y crear mini videos de contenido, ¿no? Promocionar por Facebook Ads, o sea, cada uno puede tener diferentes requerimientos, en base al tipo de negocio, o al objetivo que se quiere lograr. Por eso, cuando hablamos de estrategia de marketing, es poder ver cuáles son las mejores herramientas, de acuerdo a cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Escuché? ¿Perdón? Ok. Este, bueno, continuamos. Determinar el objetivo de campaña, ¿no? Primero, antes de que todo, tenemos que decidir qué es lo que queremos lograr, ¿no? Tenemos que investigar, investigar al mercado, investigar al cliente, la competencia, las webs, las redes de la competencia, el contenido de la competencia, analizar a nuestro segmento objetivo, cómo hace, cómo se comporta, la clásica de una estrategia de marketing. O sea, acá no ha variado. Acá lo que ha variado es, ¿en dónde vamos a transmitir toda esa estrategia? ¿No? Realmente, o sea, transmitirlo en parte digital. Luego, pues, hacemos ya la propuesta, ¿no? Una vez analizamos la competencia, el mercado digital, analizamos la web, la optimización, hacemos la propuesta de mejoras en redes sociales, hacemos la propuesta de estrategias alternas, ya sea hacer email marketing, activaciones, WhatsApp, ¿no? Un cronograma de activación de un presupuesto. O sea, realmente tenemos que ver varios puntos para poder crear la mejor campaña para tu negocio. Por eso es que cuando a veces te venden paquetes de publicidad, paquetes, no necesariamente todos los paquetes son para todos los negocios. Cada negocio tiene su propia necesidad, así sean, así estén en el mismo rubro. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y acá una pregunta, bueno, este es un tema que lo hemos agregado para terminar. Este es un, si está optimizado tu sitio web, ¿no? Es obvio, el tráfico, el 80% del tráfico, si no es más, se realiza desde un celular a una página web, o la gente navega más desde un celular, ¿no? Lo primero que tenemos que saber de una página web es conocer la audiencia, hay que ofrecer contenido y servicios de calidad, creamos contenido único y original en nuestra página web, creamos contenido para los usuarios y no para los motores de búsqueda, que nuestra web sea responsive, o sea, que se adapte a todos los formatos móviles, que esté hecho de base HTML5, ¿no? Que tenga optimizada a través de SEO. Esas son unas características que podemos recomendar para que tu página web tenga mejor resultado. Pero hay que recordar que una página web tiene cuatro puntos, el hosting, el dominio, el diseño y el mantenimiento. Últimamente, cuando ya comenzamos a utilizar plataformas de diseño como Joomla, Drupal o WordPress, ya el mantenimiento ya no es tan requerido, o sea, no necesitamos al diseñador para que nos cambie un teléfono, no necesitamos al diseñador para que nos cambie la foto. Ya como son administrables, ya nosotros mismos lo podemos administrar y podemos modificarlo, salvo que requeramos al diseñador si queremos cambiar la estructura de la página web, es la diferencia, ¿sí? Y recordar que un hosting y un dominio, el hosting es el alojamiento donde se va a alojar tu diseño web, vean la página web como si fuera un archivo, como si fuera un PowerPoint, ¿sí? Tu archivo solo no sale a internet. Tu archivo de diseño web tiene que alojarse, o tiene que estar alojado dentro de un hosting. El hosting es el que hace que lance tu página web a internet. Tu diseño se vea como una web en internet. Pero antes de lanzarlo, te va a decir con qué nombre lo vamos a lanzar. Y ese nombre se le llama dominio único en el mundo, .com, .pe, ya depende en qué nombre le quieras poner. ¿Sí? Y bueno, y tu diseño tiene que estar basado en HTML5, que es lo que leen ahorita los buscadores, y la optimización depende de cada uno. ¿Cómo hago para estar en la primera página de Google? Mucha gente se pregunta. Yo tengo mi... Pero quiero estar en la primera página de Google. Lo primero que tienes que hacer es optimizar la página web, hacerle SEO, para que poco a poco Google, con sus arañitas de Google, puede ir reconociéndola, optimizada, y puede ponerle un puntaje a tu web en tu rubro, y va a ir comenzando a traerlo hacia la primera página. Pero eso puede demorar. Puede ser una semana, puede ser dos semanas, puede ser un mes, dos meses, dependiendo del rubro, que tan optimizada está en la competencia también. Pero en todo caso, también tienes la opción de lo que se llama Google AdWords. Google AdWords o Google Ads, tiene la opción de poder poner anuncios en los primeros resultados de Google, cuando tú escojas la palabra clara. ¿Sí? Yo quiero salir cuando alguien ponga venta de autos, mi anuncio sale en la parte de aquí. Lo bueno es que estos anuncios de Google son costo por clic. ¿Sí? Solo me cobra cuando alguien le da clic a mi anuncio e ingresa a mi página web. O sea, estoy pagando contra resultados. ¿Sí? A eso se le llama SEO, que es optimizar de forma orgánica tu página web y hacerle SEM, que es pagar a Google a través de la herramienta de Google Ads para que tu web se posicione en los primeros resultados del buscador. Entonces, tenemos Google AdWords, que son estos anuncios para los primeros resultados. Tenemos la otra producto de Google, que es la red de display. La red de display es que de la misma plataforma de Google, nosotros podemos decidir poder salir de forma gráfica en banners, en webs de alto tráfico y reconocidos acá en Perú. Por ejemplo, podemos salir en la web del comercio, la república, gestión, en el Bocón, en el Ibero, en otras cosas, en Cinescape, en Tech, plataformas que le alquilan los espacios a Google para que desde alguna plataforma podamos salir ahí. Igual me cogeban costo por clic. O sea, tengo la opción de poder pagar por cada clic o por CPM. CPM quiere decir por cada mil impresiones. Cada mil impresiones tiene un costo. Cada mil veces que se vea mi anuncio, cada mil veces que alguien se conecte y vea mi anuncio, tiene un costo. Pero es bajísimo. Puede costar el costo por mil entre cinco soles, tres soles, cinco soles, diez soles, dependiendo del rubro, cada mil personas. Y el costo por clic en AdWords puede costarte un promedio de 50 céntimos, un sol, tres soles, dependiendo la demanda. Y en red de display te puede estar costando un promedio de, el costo por clic, 50 céntimos, 80 céntimos, un sol por clic. ¿Sí? Pero tú puedes programar cuánto vas a gastar por día. O sea, no te va a gastar la infinidad. Tú puedes querer gastar solo diez soles, veinte soles, treinta soles por día. Es la decisión de cada marca. Bajo. Tiene que respetar una estrategia, ¿no? Pero es mucho más económico. Y tienes la otra opción que es la opción de poder salir a través de los anuncios de YouTube. ¿Sí? A veces me dicen, oye, YouTube debe ser caro, mejor usen por Facebook. ¿No? Bueno, depende del público. Acá en YouTube tienes dos tipos de formatos. Estos anuncios de formato que puedes saltar, estos anuncios que cada, tienes el skip ad para poder saltarlo y tienes los anuncios que no lo puedes saltar que duran seis segundos promedio, ¿no? Estos anuncios también los puedes adquirir cualquiera de los dos, depende del mensaje que quieras hacer. ¿Sí? Tienes esta opción para poder salir. Lo bueno que en YouTube también lo puedes inventar en tu público de forma geográfica, en tipos de canales, en qué tipo de videos quieres que salga tu anuncio, ¿no? Por ejemplo, quiero salir en videos que tengan que ver con negocios y que solo lo vean la gente que está en Lima, ¿no? Uy, salga mi anuncio y a esas personas se lo voy mostrando, por ejemplo. ¿Sí? Esa es una opción de segmentación de YouTube que podemos tener. Y los dejo, bueno, con estos siete tips que me pareció importantes tenerlos para emprender para emprender en el área digital, ¿sí? Estudia el mercado y la competencia. Si quieres entrar a un negocio online o si tu negocio quieres pasarlo online, sencillamente fíjate qué está haciendo la competencia. Entra a sus páginas web, mira qué es lo que están ofreciendo, cómo lo venden, si es una tienda e-commerce, si solo es un catálogo, si responden rápidamente, si las redes sociales la generan, tienen contenido constante, ¿qué están diciendo? ¿no? para que tú tengas una idea y no comenzar de cero. Puedes comenzar bajo una base y mejorar lo que están haciendo los demás, ¿sí? Segundo, establecer objetivos inteligentes. No voy a decir, oye, quiero entrar al mercado online y quiero vender el 200% en un mes. Tampoco, hay que ver cómo se mueve, ¿no? Hay que ver cómo se mueve, hay que ver cómo funciona, hay que, de menos a más, siempre los objetivos, e ir aprendiendo mes a mes de cómo se está moviendo el mercado e ir optimizándola, ¿sí? Aprender a invertir y administrar tu dinero, eso es básico, ¿no? Las plataformas de publicidad nos permiten inversión diaria, ¿no? Y poder detener y continuar la inversión cuando tú requieras. Desarrollar una marca propia con página web, ¿sí? Ya nos tenemos que estar solo en buscadores. La idea es que tenemos una posición, tener una página web es la carta de presentación de toda empresa. Entonces, tenemos que estar ahí, ¿sí? Yo siempre me baso en esto, en esta parte porque yo digo, mañana viene de repente un Mark Zuckerberg viene Mark Zuckerberg, agarra su Facebook y agarra su Instagram y se va. Y dicen, señores, me lo llevo, ya no va a funcionar mañana. ¿Cuántas empresas crees que se van a caer? ¿Y cuántos, quién van a querer ir a Indecopia a denunciarlo? Entonces, no, o sea, no es de nosotros Facebook, no es de nosotros Instagram, no nos pertenece, ni siquiera las fotos que subimos a Facebook nos pertenecen, ¿sí? Estamos utilizando la plataforma que de alguna, hasta el momento es gratuita para poder subir imágenes, estar presentes. Pero lo que nadie nos va a poder quitar en algún momento es nuestra página web. Porque nosotros compramos el alojamiento por un año o lo alquilamos por dos, por tres, por cuatro años y nuestra web es nuestro diseño, es nuestro propio acceso y está protegido. Nadie puede decidir si lo pueden modificar salvo el propio dueño, ¿sí? Y lo que se posiciona en Google, ya saben que es la página web, que es la carta de presentación de tu empresa, ¿sí? Cinco, desarrollarse en el mundo del marketing digital con todas sus herramientas, hay que conocerlas, cada día salen más herramientas, cada día Facebook, Google se va perfeccionando, tienes mejores formas de llegar a tu público y eso te va a ayudar a que puedas manejarlo y puedas saber manejar tu inversión sobre todo, ¿no? Optimizarla. No necesariamente son caros, acuérdate, tú puedes hacer una campaña de Google Ads e invertir 10 soles diario, invertir 20 soles diario, depende del objetivo que quiero lograr, ¿sí? Pero ¿puedo estar con ese monto? Sí puedo estar con ese monto, no hay ningún problema. Escoger un buen equipo de trabajo, ¿sí? Es básico. O sea, no puedo pretender yo iniciar una transformación digital o mandar mi negocio en digital si las personas que están involucradas a mi alrededor no saben cómo funciona. No le puedo decir a esta persona y tú atiendes el WhatsApp cuando no sabes cómo responder o no sabes cómo tratar al público, tengo que capacitarla, tengo que enseñarle que puedes reaccionar. Yo puedo poner un chat de mi página web y el chat es una, ya no, oye, no me conecté a la PC de la computadora de la oficina, por eso no puedo responder. No, ahora los chats de las webs están alojados en un app en tu celular y si alguien escribe a través del chat de la web, tú puedes responder desde el celular como si estuvieses en tu WhatsApp. O sea, puedes no dejar de atenderlo. Entonces, hay que aprovechar esto, hay que capacitar a las personas que vamos a estar ahí, ¿no? A eso me refiero como en equipo trabajo, que todos estemos en onda, como se dice, para poder tener un objetivo en común. Y el siete es basarse en datos y establecer mediciones. Todas las plataformas, la web, a través de Google Analytics, a través de Facebook o Google, todos los LinkedIn, Instagram, todos nos dan analítica al día de cuánta gente está entrando, si está entrando más por celulares, por tablets, si son de Lima, si son de Trujillo, si han entrado a las 10 de la mañana, a las 5 de la tarde, ¿verdad? Si están viendo qué página más de mi página web están visitando más. Entonces, todo eso nos va a dar información muy rica para poder tomar decisiones y mejorar cada día la optimización de nuestra campaña. ¿Ok? Espero que, bueno, he hablado bastante, espero que les haya servido. Por favor, me están comentando que en el chat, en el chat aquí puedan dejar sus correos. Nosotros, todo gusto, vamos a poder pasarle la presentación que han visto el día de hoy para que lo tengan presente. Lo tengan presente y puedan utilizarlo y si tienen alguna consulta, sin dudar, ¿no? Sin dudar, nosotros trabajamos a través de la plataforma Somos Goldmark Perú, ¿sí? Goldmark Perú que les puede ayudar para cualquier consulta o asesoría a sus empresas, ¿no? Salve recordar y siempre mencionarles, salve mencionarles que nosotros también en un principio o en una forma de poder crecer y buscar nuevos clientes, ¿no? También buscamos socios, socios como la Cámara de Comercio, socios que a través de ellos podemos llegar a ustedes, podemos mostrar nuestros servicios, ¿no? y eso es lo que nos ha servido muy bien a todos y de verdad, si hay alguna oportunidad de que ustedes quisieran participar o puedan ser parte de la Cámara, créanme que tienen muchos beneficios y se los recomiendo de todas maneras. De verdad, los espero. Mi nombre es Jorge Polo, pueden buscarme como soy .jorgepolo en las redes sociales y puedan acceder a otra vez, buscan a Goldmark, lo pueden encontrar en mi página web o en mis redes sociales para cualquier consulta con todo gusto los podemos seguir asesorando o podamos darle algunas solicitaciones si es que lo requieren de acuerdo a su negocio. ¿Sí? ¿Tienen algo? ¿Va Miguel? ¿Me escuchas? ¿Preguntas? No, no. Bueno, básicamente ha sido muy sustanciosa la presentación, bastante extensa y creo que es de provecho para todos, ¿no? Básicamente recordarles que les vamos a enviar la presentación a los correos electrónicos que gentilmente nos han brindado, ¿ok? Y remarcarles también, Jorge, que la Cámara de Comercio tiene una plataforma de asesorías y beneficios para aquellos que opten a afiliarse ahora. Por ejemplo, tenemos nuestros webinars por la mañana a través de Facebook Live, por las tardes como ahora nuestras mesas de asesoría, tenemos además para los asociados diplomados y seminarios virtuales, ¿ok? Y una opción también que hay que mencionar, Jorge, es nuestra Plaza Click, nuestro Marketplace, el de la Cámara de Comercio de Lima, que de seguro también le va a hacer de mucho provecho a todos los asociados que quieran difundir o vender sus productos o sus servicios a través de una plataforma comercial, ¿no? Claro que sí, Miguel. La verdad que, como le digo, hay que aprovechar todas las herramientas, conocerlas, ¿no? No necesariamente tienen que ser todo para todos, pero sí conocerlas, cuál es la que realmente me puede generar mayor interacción y ventas, ¿no? Sobre todo en esta nueva era realmente del e-commerce, la nueva era del digital acelerada que estamos viviendo, ¿no? Correcto. Les agradezco la presentación, les agradezco a la Cámara de Comercio, agradezco a todos los participantes, muchísimas gracias. Perfecto, le agradecemos a Jorge Polo por la presentación del día de hoy, como siempre, espectacular, también a Goldmar, asociado nuestro, y le reiteramos a todos los invitados que por favor reciban la comunicación de sus efectivos de negocios para poder ser asociados a la Cámara con la información que previamente ellos les han brindado. Estamos en una campaña muy especial por esta coyuntura en el mes de abril, incluimos capacitaciones virtuales y todas las asesorías que la Cámara de Comercio brinda ya en el mercado. Listo, muchas gracias, Roy, buenas noches. Gracias, gracias a todos.